Y ahora, desde los estudios de Telemundo 51, Mariana y Abel nos traen Acceso Total. Cada vez hay más programas de actividad física dedicados a incentivar a los niños a continuar estudiando y alcanzar su máximo potencial. Bueno, fíjate, uno de ellos es Fuel Up to Play 60, disponible en algunas escuelas de Miami-Dade. Y Arriel Faro nos cuenta sobre esta iniciativa para las familias, por supuesto, para los niños. Deporte al aire libre, también un poco de baile y entrenamiento físico. Son actividades que estudiantes de la Escuela Hialeah Gardens Middle disfrutan durante la semana. Es muy saludable y me gusta jugar los deportes. 60 minutos de ejercicio al día, pero a los niños les gusta hacer más que eso. Se trata del programa Fuel Up to Play 60, diseñado para prevenir el sedentarismo y la obesidad infantil entre los niños y jóvenes estadounidenses. Comemos saludable el desayuno y jugamos deportes como fútbol americano, el básquetbol y usamos estas bicicletas. Tenemos actividades como fútbol americano, fútbol latino, voleibol, programas de correr y hacer carreras. Hasta en los domingos se han reunido para hacer carreras. El programa, patrocinado por el Consejo Nacional de Productos Lácteos y la Liga Nacional de Fútbol, ofrece recursos a familias, maestros y estudiantes para realizar cambios en su alimentación e incluir al menos 60 minutos de actividad física en el día. Es lo que le ayuda a tener energía durante el día para poder estudiar y activar el cerebro para que puedan ser más eficientes en las clases. Nosotros tenemos esta clase un día sí, un día no. Entonces cuando tenemos la clase por la mañana tenemos 60 minutos de actividad. Te da energía y te sientes más feliz como que hiciste algo bien para tu cuerpo. Para muchos esta hora de actividad sería el único tiempo del día para hacer ejercicio. Con las tareas y en la escuela no hay mucho tiempo, pero gracias al programa por la mañana puedo mantenerme en forma. Las camisetas que visten son parte de los obsequios del programa, como también la donación más reciente, nuevos pupitres ergonómicos y rodantes que reemplazan los escritorios de sillas y mesas. Y en Miami-Dade County esta es la primera escuela en recibir 40 de estos pupitres modernos con espacio para las tabletas. Los pupitres se ajustan a la estatura del alumno para ayudarle a mantener la postura del cuello y columna a la hora de utilizar los accesorios electrónicos. Una manera más de incentivar a los jovencitos a mantenerse saludables y seguir estudiando, les informó Ari Alfaro.